Aquí, entre perales y tejas y lluvia, brillaban las uvas chilenas. Y como una copa de plata que llena la noche sombría de pan y domino, la luna de Chile crecía entre boldos, maiteles, albahaca y rocío. Entonces, nació a la luz del planeta un infante moreno. Y en la sombra serena, ese rayo que nace, se llama murieta. Es un niño chileno con una aceituna y sus ojos ignoran el infante. Se desata la fiebre del oro en California, los barcos salen de Valparaíso. Él sube a los barcos y en el camino del blanco velero, Murieta descubre unos ojos oscuros. Se siente inseguro, perdido en la nueva certeza. Se llama Teresa. Y Murieta no ha conocido mujer campesina como esta Teresa. Todo lo que has dado ya mío. Y a ti, y a ti mi libre condición, soneto con mi suerte. Cristo, soy un hombre sin paz ni poderío. Solo tengo un cuchillo y mi esquereto. Desde que rumbo fui mi propio dueño. Y comienzo a saber que el destino tuyo. Desde que comencé con este sueño. Antes no fui sin un montón de orgullo. J Ser�ino también se convirtió en el caen de azul. Si es campesina, las comienzas, las amoreguiduras. Amén. 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 Amén.